Iniciamos de lleno con nuestra agenda académica, el panel con el siguiente tema, criterios y metodologías para calcular y graduar las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Para ello, contamos con la presencia del Dr. José Fernando Plata Apullana, abogado de la Universidad Javeliana de Colombia y abogado del Estado de Nueva York, máster en Economía de la Universidad de Pompufra, máster en Derecho de la Universidad de Georgetown y de Carlos Fulbright, actualmente Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Contamos también con la presencia del Dr. Iván Darío Gómez Lí, abogado administradista de la Universidad Externada de Colombia, PhD en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externada de Colombia. Ha desempeñado cargos en la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República, Auditoría General de la República, Procuraduría General de la Nación. Es docente de esta Casa de Estudios en el Pregrado, Especializaciones y Maestría. Autor de libros especializados del Derecho a Investigador en la Línea de Investigación, Contratación Segura y en Investigaciones en Seguridad Jurídica. Es consejero del Instituto de Estudios del Ministerio Público, y actualmente es Procurador Denegado para la Conciliación Administrativa. Como moderador de este primer panel, contamos con la presencia del Dr. Ember Suárez, abogado con especializaciones de la Universidad Externada de Colombia en Regulación de Energía Eléctrica y Gas Natural. Derecho Minero Energético, Servicios Públicos Domiciliarios y Derecho Contencioso Administrativo. Es un amplio conocedor, tanto del sector eléctrico y gasífero en todas sus actividades, producción, generación, transmisión, distribución y comercialización. Sus áreas de práctica comprenden análisis regulatorios, propuestas regulatorias, contratos y transacciones de los mercados eléctricos y gas natural. Se han desempeñado en diferentes empresas del sector gasífero y eléctrico, como Ocadenza, Engesa, Interconexión Eléctrica, Celsia, Gas Natural, Fenosa, al igual que para diferentes firmas de abogados y actualmente docentes de la Universidad Externada de Colombia. De manera que iniciamos con nuestro primer panel. Al final tendremos un pequeño espacio para preguntas, preguntas muy concisas, muy directas y muy puntuales. De manera que entonces los dejamos con nuestro moderador, el Dr. Ember Suárez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación al Congreso de Andesco, a la Universidad Externado también por el espacio que nos brinda a todos para en este momento compartir ideas. Y como lo mencionaba ahorita el Dr. Henao, la idea es tocar unos temas muy transversales, focalizados en este momento en una práctica que ha sido muy común, que ha tomado mucha fuerza en ejercicio de esa facultad de supervisión y control por parte de la superintendencia. Me refiero específicamente al ejercicio de las multas a través de la aplicación de los criterios, de las metodologías que recientemente han tenido unos cambios a partir de una base legal, que viene siendo el artículo 81 de la ley 142, posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo, que cubre lo que son los años 2014-2018, y una serie de reglamentos que han ido fortaleciendo los criterios para graduar o atenuar ese ejercicio que viene desarrollando la superintendencia. Un poco la metodología entonces para compartir estas ideas en relación a ese tema específico es la intervención del Dr. José Fernando. Después entonces daremos la palabra al Dr. Iván. Y tomo un poco también lo que ya mencionó el superintendente en relación a la especialidad, a esa propuesta de decisión, con un propósito muy direccionado a tener una especialidad en lo que concierne a temas regulatorios de energía eléctrica y gas. Creo que es una excelente propuesta. Hoy por hoy lo vemos reflejado ya en la estructura que tiene la superintendencia en sus delegaturas, particularmente con profesionales de excelente trayectoria y gran conocimiento a profundidad en la regulación de energía, como es el Dr. José Fernando, su equipo de trabajo, el Dr. Ibarra, en gas tenemos también pues desde luego unos profesionales de muy gran trayectoria, la Dra. Cajigas, en fin. Es un grupo que hoy por hoy está fortalecido para ejercer una labor que si bien en ocasiones suele ser criticable, también tomo las palabras que mencionó nuestro rector, el Dr. Henao, la culpa no es sino en ocasiones del legislador. Y la idea en este escenario es socializar esas observaciones que están direccionadas a las normas que les mencioné ahorita, principalmente el Plan Nacional de Desarrollo y los decretos que han tenido una reglamentación en ese sentido. Entonces, doy la palabra al Dr. José Fernando. Agradecimientos a Andesco y a Externado por abrir este espacio académico y un gusto tener la oportunidad de compartir panel con el señor Procurador Delegado, Dr. Iván Darío Gómez y con el académico, el Dr. Jember Suárez. Entonces, empecemos con una introducción que nos ubique en la política pública que hay detrás de la supervisión eficiente. A mediados de los ochentas, las dos corrientes de políticas públicas más avanzadas del mundo, la corriente anglosajona liderada por las universidades del Reino Unido y las universidades de los Estados Unidos entraron en un debate sobre cómo lograr el objetivo de cumplimiento de las normas. Para ese momento fueron dos las principales corrientes que se hicieron camino. La primera, la corriente de los Estados Unidos, una corriente muy enfocada en teoría económica, y siendo un agente vigilado, es un agente económico que como todo agente económico lo que busca es maximizar utilidades. Por consiguiente, las sanciones deben ser lo suficientemente altas como para eliminar el incentivo económico de la gente de incumplir. Si la alternativa de incumplir la norma le resulta más provechosa a un agente económico que la alternativa de cumplir, pues lo que yo espero, decían los académicos y los defensores de esa corriente, es que ese agente prácticamente tenga incentivos a incumplir. Por consiguiente, lo que se debe hacer, defendía esa doctrina, es sanciones muy altas, sanciones muy altas que eliminen el incentivo económico de incumplir. Luego viene la contrapartida, la corriente del Reino Unido. La corriente del Reino Unido se conoce como la corriente de la persuasión. La primera que les comenté, uno la lee en los textos académicos como la doctrina de la disuasión a través de sanciones. La doctrina del Reino Unido era la crítica a esa línea, conocida como la corriente de la persuasión. Y esta línea argumentativa defendía que las sanciones por sí solas son insuficientes para lograr el objetivo en sí mismo de una autoridad de supervisión y el lograr que los agentes internalicen una cultura de cumplimiento. Prácticamente planteaban los anglosajones que se volvía esto un juego del gato y el ratón. Si usted solamente se enfoca en sancionar y en sancionar bien alto, pues inmediatamente los agentes van a acudir a contratar un batallón de abogados que sean lo suficientemente creativos como para encontrarle el área gris a la regulación. Inclusive le tienen un concepto en teoría de política pública anglosajona, le llaman el cumplimiento creativo. Yo diría es un eufemismo, prácticamente ese termo. Entonces, la estrategia se volca entonces a contratar procesalistas muy hábiles y contratar expertos en regulación para poner a la empresa en el área gris de la regulación. Situación ante la cual entonces planteaban los anglosajones, pues crea un problema, que es el problema también de arquitectura. Entonces dice el regulador, miércoles, sí, mi regulación me quedó con un vacío. Cambiemos la regulación para superar ese vacío. Acto seguido se empieza en un círculo negativo en donde se crea un exceso de regulación. En donde es tapar huecos, el gato y el ratón, entonces el ratón encuentra un hueco, entonces el regulador busca taparlo con nueva regulación y prácticamente el supervisor atrapado en esa situación, pues prácticamente lo que hace es determinar, tengo tanta regulación que hacer cumplir que no la puedo hacer cumplir toda, necesitaría cinco edificios, multiplicar por cinco mi superintendencia para hacer cumplir toda la regulación. Entonces yo empiezo a elegir, y cuál elijo, elijo avanzar en aquellas investigaciones que me den resultados más rápido, es decir, las normas más fáciles, voy por ellas, pero aquellas verdaderamente difíciles, pues señala esta línea académica, entonces dejarían de ser llamativas para un supervisor ir por ellas. Esta teoría británica se enfoca mucho en conceptos como monitoreo y transparencia, monitoreo para atrapar la conducta en tiempo real y lograr darle la oportunidad a la gente que se autocorrija y transparencia, transparencia con el ánimo de lograr que no sea solamente la autoridad quien vigile el comportamiento de los agentes, sino también transparencia, público general, control social, reputación, que todos los habitantes se comprometan, se pongan la camiseta de ser agentes supervisores. Este debate que duró casi 10 años se vino a resolver en 1990, y se vino a resolver por dos autores, Ian Aires, estadounidense, abogado, economista, profesor de Yale, otro profesor de Australia, se llama John Braithwaite, miren este enfoque tan interesante, sociólogo, y con un doctorado, no, al revés, de pregrado era psicólogo y un doctorado en sociología, ellos escribieron un texto que se llama Responsive Regulation, se puede traducir como regulación adaptativa, y ellos encontraron el punto medio, donde encontraron el punto medio en un concepto que se llama la pirámide del cumplimiento. Para los abogados, esto no es otra cosa que la mismísima teoría ecléctica, teoría ecléctica que nos salvó a todos los aquí presentes que somos abogados de muchos preparatorios, donde el profesor le hacía una pregunta no difícil, y uno inmediatamente respondiendo, con la teoría ecléctica ya ha ganado un paso, porque ecléctico suena, wow, y ahí, la teoría ecléctica es un punto medio, ambas corrientes tenían la razón. ¿Cuál es este concepto de la pirámide de la supervisión, desarrollado por estos autores? En la base de la pirámide deben estar aquellas herramientas de prevención que pregonaban las escuelas de política pública anglosajonas. Monitoreo y transparencia debe ser el grueso de una autoridad de vigilancia y control, pero en la cúspide siempre debe estar como última ratio, como última alternativa, las sanciones, y sanciones significativas. Sanciones que deben desplegarse con un objetivo muy específico, y es lograr seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque nuevamente va el tema del juego entre regulación y supervisión. Ante una conducta creativa de un agente que le encuentra una aparente área gris a la regulación para explotarla, está el camino de darle una solución a ese caso particular, a través de una decisión de derecho administrativo sancionador, o cambiar toda la regulación. Es decir, por uno entonces se cambia la regulación para 500 prestadores, cuando tal vez la solución estaba nada más en tomar una decisión en relación con ese caso particular de ese agente, y decidir sancionarlo o exonerarlo. Pero si se decide sancionarlo, sancionarlo con una multa lo suficientemente significativa como para lograr ese objetivo de cumplimiento, y que todos los agentes internalicen entonces que hay que cumplir con la norma. Si el objetivo de las sanciones es entonces lograr seguridad jurídica, el siguiente paso es la transparencia. Porque si la sanción es tan importante y va a lograr seguridad jurídica, pues de qué le sirve a la autoridad que se la guarde, o que quede engavetada en algún punto donde algún ciudadano tendrá que presentar un derecho de petición y a los siguientes 15 días hábiles respondérselo. Señala entonces esta teoría de política pública, que es clave para una autoridad de supervisión ser transparente, publicar sus decisiones, generar debate sobre sus decisiones. Porque de esa manera el agente entonces conoce cuál es la línea de decisión y le permite autocorregirse, ajustar su conducta. Agotada esa introducción, hablemos sobre dónde estábamos antes de la ley 1753 de 2015, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo que mencionó el doctor Hembert. Estábamos con una norma que hablaba de caducidad de tres años, adicionalmente determinaba que las sanciones eran de 2.000 salarios mínimos, y esas normas de 2.000 salarios mínimos, pues prácticamente correspondían aplicarlas tanto para pequeños prestadores, en el caso de acueductos, como prestadores en zonas no interconectadas, pero también para grandes jugadores del mercado, que no solamente participan en una actividad, sino pueden participar en energía eléctrica, gas natural, también presta servicios de acueducto, y también son grandes empresas que no solamente participan en un eslabón de la cadena, sino que están verticalmente integrados. Tenemos incluso gentes que participan desde generación hasta la comercialización, y hacen transmisión y distribución. 2.000 salarios mínimos, como les comenté, lograba ese objetivo de efectivamente traducirse en una sanción que elimine el incentivo a incumplir. Yo acabo de ponerle la historia de, antes de ser superintendente delegado, tuve el gusto de hacer parte del equipo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el doctor Robledo, actual Superintendencia de Industria y Comercio, contaba esta anécdota que transmite muy bien el mensaje. Si a una gente le dicen que por violar la ley, lo van a sancionar con 2.000 salarios mínimos, y compara esos 2.000 salarios mínimos con los beneficios que obtiene de violar la ley, pues prácticamente llega, paga la sanción, y además, multiplica por 2 el cheque, y dice, ¿sabe qué? Pues para que no me haga volver a ni le voy pagando la otra, para cuando usted me investigue mis sanciones. Porque usted va a durar un año, yo le voy a poner abogados, y con cantidad de argumentos de debido proceso, le voy a hacer que eso dure dos años. Así que, de ninguna manera se genera el incentivo económico para cumplir, si las sanciones son así, de bajitas. ¿Dónde quedamos después de la ley del Plan Nacional de Desarrollo? Se aumenta la caducidad a 5 años. Las multas ascienden a 100.000 salarios mínimos para personas jurídicas, y el valor de 2.000 salarios mínimos queda, pero para personas naturales. Y, principalmente, plantea el artículo 208 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que la dosimetría, y esto es importantísimo, que lo debemos muy claro para efectos de la discusión, para efectos de la dosimetría de la sanción entre 0 y 100.000 salarios mínimos, entre 0 y 2.000 salarios mínimos, fija el legislador unos principios a partir de los cuales se debe dosificar. Fija el monto máximo, como les comenté, pero también fija los criterios de dosificación, de acuerdo con elementos como el impacto de la infracción sobre la prestación del servicio, el tiempo durante el cual se presentó la infracción, número de usuarios afectados, beneficio económico obtenido por el infractor, y la cuota de mercado. Adicionalmente, el legislador va un paso más allá. Dice, bueno, también incluyamos elementos de agravación o atenuación de la sanción. Y dice, hay que tenerse en cuenta el factor de reincidencia de la gente, e incluye también otro elemento muy interesante para la atenuación, que es el elemento de colaboración con la autoridad. Herramienta tan exitosa en temas de la competencia, que precisamente son los que ha dado lugares a las delaciones. Aquí se ve que el legislador también, pensando en el tema, dijo, bueno, a la autoridad de servicios públicos, de supervisión en servicios públicos, a las superservicios, también le puede servir ese tema de colaboración con la autoridad. Entonces, contada toda esta historia, cerremos en donde estamos. Estamos pendientes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad principalmente se basa en un argumento. Y es que estos criterios de dosifica, ah, porque es que omití una parte, señala el artículo 208, además de los principios, deja la facultad de reglamentar… No me voy a perder aquí la línea argumentativa. Entonces, quedamos en principios establecidos por el regulador, pero también permite el artículo 208, establece que dentro de los seis meses siguientes, le corresponde al Ejecutivo, a través de un decreto, reglamentar, desarrollar estos principios para efectos de la dosificación, sino nada más para efectos de la dosificación. Entonces, este problema específico, tal y como está planteado a la luz de la demanda de inconstitucionalidad, enfoca el problema jurídico en sí. Reglamentar los criterios de dosificación fijados por el legislador son una extralimitación o constituyen una violación al principio de reserva de ley. Como les dije, el problema jurídico es muy específico, el problema jurídico es ya hay un monto máximo, ya hay unos principios de dosificación, lo que da el legislador es la posibilidad que se desarrolle en vía reglamentaria esos principios y entonces lo que se está pendiente es que el máximo órgano constitucional se pronuncie si esa situación constituye o no una violación al principio de reserva de ley. Simplemente cierro el comentario comentándoles que la Superintendencia de Servicios Públicos es absolutamente respetuosa y será absolutamente respetuosa de la decisión que adopte el órgano de cierre, la Corte Constitucional. Mientras se toma esa decisión, se seguirá avanzando en ese objetivo de seguridad jurídica y de absoluta transparencia en las decisiones. Por eso es que existe el boletín jurídico. Desde el momento uno en que esta administración llegó, se publica trimestralmente un boletín en la página web de las superservicios, en donde se resume en dos páginas todas y cada una de las decisiones adoptadas. Se incluye el hipervínculo en el que cualquier usuario puede darle clic e inmediatamente se le va a abrir la decisión en caso de que quiera leerla en su totalidad. Y a partir de esa transparencia y a partir de esa seguridad jurídica que se busca tomar en sus decisiones, la superservicios está segura que avanzará en el objetivo último y es lograr que los agentes cumplan con la regulación sin tener que desplegar el aparato administrativo sancionatorio. Ese es el objetivo último de la delegatura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Fernando. Creo que de gran valor la reseña que nos hizo el doctor José Fernando, principalmente retomo la parte, o se destaca el interés persuasivo que debe prevalecer en el tema de imposición de multas. Sin duda, existen en ocasiones ciertos incentivos para que aún con frente a una imposición de la multa, se siga incumpliendo la normatividad. Entonces, muy positivo esa estructura que usted nos resalta en lo concerniente al carácter persuasivo de las multas. Por otro lado, el antes y el después de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, sin duda también crea un escenario nuevo frente a la discusión jurídica que hoy por hoy hay frente a la decisión de imposición de multas. Específicamente, como lo mencionaba el doctor José Fernando, el artículo 208 del Plan Nacional de Desarrollo, en efecto, hoy está demandado. Esperaremos el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Uno de los argumentos principales para que se declare la ilegalidad de este artículo en particular, obedece al principio de unidad de materia, reserva legal, como muy bien nos lo mencionó ahorita el doctor José Fernando. Esperaremos entonces ese pronunciamiento. Y quiero también destacar la importancia que tiene el ejercicio de ese principio tradicional en el debido proceso, como es de la transparencia. Hoy, a través del boletín por parte de la superintendencia, todos tenemos acceso a las decisiones que toma la superintendencia, de manera que es un debate totalmente abierto, no puede sorprendernos que se socialicen argumentos que ya han sido expuestos en estas decisiones, porque precisamente obedecen al ejercicio de transparencia. Entonces, muchas gracias, doctor, por esas precisiones y por esa intervención. Damos entonces el uso de la palabra al doctor Iván, quien nos va a hacer una referencia en cuanto a su experiencia en todo lo que concierne al ejercicio de este tipo de decisiones. Doctor Iván. Muchas gracias, muy buenos días, doctor Suárez, doctor Plata, compañeros de este panel. Primero, que todo, quiero agradecer la invitación que realizó Andesco, a la Procuraduría General de la Nación, a participar en este panel, igualmente a la Universidad, al Departamento de Derecho Económico, pues felicitarlos además, porque esta es una cita anual que nunca falta. Y yo llevo ya varios años en distintos roles. Al principio veníamos con la Contraloría General de la República, con el Contralor Hernández Gamarra, luego veníamos con la camiseta de la auditoría, luego vinimos como independientes, ahí logramos el doctorado y participamos como académicos y ahora estamos de nuevo con la Procuraduría General, siempre con la camiseta del externado, por supuesto. Entonces, yo de verdad celebro, a propósito de la certeza jurídica, la seguridad jurídica, que este espacio siempre se haya mantenido y que siempre, digamos, se esté generando estos diálogos y que esté, digamos, iluminando los senderos de este importante sector de los servicios públicos. Yo voy a maximizar el tiempo porque es una gran oportunidad, primero, para la Procuraduría, compartir con ustedes algunas de las líneas de trabajo en las que estamos, concretamente en los temas que tienen que ver con este sector. Segundo, también quiero aprovechar esta oportunidad para hacer unas referencias sobre este marco legal en materia sancionatoria, digamos, ahí hacer un aporte, de pronto desarrollar algo de lo que va a ser esta iniciativa de hacer un pacto, un acuerdo de seguridad jurídica para el sector en asuntos sancionatorios con la superintendencia. Y, por último, también contarles, compartir una experiencia que está a punto de materializarse en las próximas semanas, son unas jornadas de conciliación que vamos a realizar para Electricaribe, a iniciativa nuestra, a iniciativa de la superintendencia, precisamente en el tema sancionatorio. Y quiero contar esta experiencia porque eventualmente puede tener réplicas y va a estar, además, nutriendo este pacto de la seguridad jurídica. Bueno, entonces, lo primero, pues a propósito de la interesante presentación académica, muy precisa, que realiza el doctor Plata, sobre ese estado del arte académico en temas regulatorios, en temas sancionatorios, pues el nuevo procurador, el doctor Fernando Carrillo Flores, ha querido darle a la Procuraduría un carácter en el marco de las mismas competencias, un carácter diferente, digamos, de mayor apertura, de diálogo, de participación con la ciudadanía. Y, de hecho, hemos estado ya en un trabajo concreto con los gremios, con Nandesco y todos los gremios del país, en encuentros ciudadanos para temáticas especializadas. Y esta iniciativa, el Pacto de Seguridad Jurídica, ya aplicado al tema sancionatorio, es el desarrollo de un pacto con todos los gremios, que precisamente era seguridad jurídica y transparencia. Entonces, creo que es muy afortunado la línea en que ustedes están en la superintendencia de hacer una comprensión de esas facultades sancionatorias, nosotros también las tenemos, no solamente, digamos, desde la perspectiva unilateral, sino desde la perspectiva de la seguridad jurídica para el fortalecimiento institucional, porque esta es una seguridad jurídica que tiene un contenido, que tiene una razón de ser, seguridad jurídica, ¿para qué? Para honrar las normas, por supuesto que no, seguridad jurídica para la efectividad de los derechos y las garantías, porque ustedes como empresas tienen derechos y tienen garantías, y los ciudadanos o los estudiantes que están aquí también tienen otras expectativas distintas. Entonces, el eje, el centro de este planteamiento de la seguridad jurídica debe ser la efectividad de los derechos. Y aquí, para seguir contando algo de lo que hacemos, retomo las palabras de nuestro rector. Y en Cartagena hablábamos, veíamos con preocupación ese fenómeno de judicialización que se presenta en Colombia con las instituciones públicas o las empresas prestadoras de servicios, ¿sí? Y pues lo decía el rector, los Pérez somos así. Nosotros en la Procuraduría esperamos que las entidades públicas, las empresas, el Ejecutivo se fortalezca, presten un mejor servicio, den respuesta a los derechos de los ciudadanos para que se disminuyan los niveles de judicialización, porque pues estamos haciendo análisis económico del derecho, tutelas frente a qué asuntos, frente a qué sectores, frente a qué entidades, entidades más demandadas, y les digo que hay entidades que son absolutamente dramáticas en su capacidad de respuesta. Así uno podría decir genéricamente entidades que uno dice de entrada es que deberían ser sancionadas, hay entidades que no tienen superintendencia, doctor Suárez, aquí ustedes tienen superintendencia, pero hay entidades que por ejemplo atienden las víctimas del país en proceso de paz, uno no da acuerdo, pero eso es una realidad, y uno dice la capacidad de respuesta de una entidad que ha tenido que atender 100 mil acciones de tutela, la capacidad de respuesta, pero eso no tiene superintendencia, entonces no se puede sancionar. Las víctimas no tienen ese mecanismo, digamos, de protección especial. Entonces, realmente lo que nosotros creemos en la Procuraduría es que es fundamental que se fortalezca la capacidad de gestión institucional, la capacidad del ejecutivo, yo sé muy bien que ustedes no son ejecutivos, eso lo tenemos claro con la Ley 489, que se fortalezca la capacidad de gestión de las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios. Y lo recordaba más el rector, es que la génesis de toda esta institucionalidad, la génesis del derecho administrativo, fue en su momento la prestación de los servicios públicos, si toda esta especialidad que se origina en Francia, tiene como punto de partida precisamente la adecuada prestación de los servicios públicos. Pero nosotros en la Procuraduría no pretendemos llegar con la línea sancionatoria, nosotros creemos que el fortalecimiento institucional se tiene que trabajar con la capacidad de competencias que sean más robustas y sean más fuertes. Y entonces aquí creo, porque me parece muy bueno ya el punto de partida que vamos a hacer este proyecto, que es importante conocer las sanciones, pero no solamente conocer, digamos, las sanciones que se están imponiendo, sino en marcos jurídicos tan amplios, que voy a hacer una breve referencia a continuación, marcos sancionatorios jurídicos tan amplios como los marcos que permiten la sanción por infracción de principios, usted tiene un marco jurídico tan amplio que permite la infracción por la violación del régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, ese es el marco jurídico de los servicios públicos domiciliarios, pues ameritan no solamente el conocimiento de la sanción, sino hacer ejercicios de positivización de cuáles son esos deberes, cuáles son las obligaciones, cuáles son los temas más relevantes precisamente para la debida atención del usuario, que permitan también construir acciones de garantía, es lo que vamos a hacer en esa conciliación que vamos a tener con Electricaribe, va a jugar en esa línea. Por lo tanto, hoy la Procuraduría está abriendo todos estos espacios, digo, de diálogo, de trabajo, de cooperación, de colaboración y resulta fundamental para este sector que ojalá esta línea de seguridad jurídica en asuntos sancionatorios, pero ¿para qué? Por eso lo digo, para el fortalecimiento institucional, para la mejora en la calidad de la prestación del servicio, entonces ahí logramos compensar, ustedes que además tienen esa dualidad, imponen sanciones, son reguladores, a nosotros nos sucede algo parecido, nosotros tenemos una… de nuestra personalidad no se han ocupado los autores extranjeros ingleses ni norteamericanos porque somos tan extraños, a su género y la Procuraduría, todavía no cabe en la imaginación de estos autores, pero nosotros también tenemos similares dualidades, sanciones disciplinarias, capacidades jurídicas de intervención judicial, competencias jurídicas, legales y constitucionales, de intervención en lo administrativo y también las capacidades de fortalecimiento institucional desde lo preventivo. Entonces, yo creo que ese enfoque, digamos, luego de esa fase que han recorrido ustedes de tecnificación, de depuración, es muy importante entonces llevarla a escenarios de trabajo concretos, por eso insisto, no solamente saber por qué estamos sancionando, sino también que la superintendencia determine dentro de ese régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, cuáles son los principales puntos de focalización, por eso hablo, uno de los atributos de un escenario de seguridad jurídica es la positivización del derecho, pero la positivización del derecho donde el ciudadano, el operador pueda tener un aprendizaje y una capacidad de aplicación práctica del derecho, saber a qué atenerse, ahí es cuando el derecho se vuelve predecible, adquiere el atributo de la predictibilidad, otro atributo de la seguridad jurídica, predictibilidad, entonces no sólo saber por qué sanciona, sino realmente saber cuáles son, dentro de esos valores jurídicos que protege la Constitución y los servicios públicos domiciliarios, cuáles son los puntos prioritarios para que también las empresas tengan una mayor certeza, certidumbre, también palabra muy de la seguridad jurídica, de lo que va a suceder y lo que está siendo priorizado. Insisto además en diálogos permanentes, es muy importante, mesas de trabajo, por ejemplo el sector se reúne con mucha periodicidad, hacen encuentros con los directores jurídicos, qué bueno sería que una mesa de trabajo que permita estar generando ese diálogo permanente en el tema sancionatorio como primera línea y probablemente otros asuntos después. En esa posición estamos nosotros desde la Procuraduría, reitero, fortalecer el Ejecutivo, fortalecer las entidades, fortalecer las empresas y seguramente eso va a disminuir la judicialización, porque al ritmo que va al país obviamente ya la rama judicial pues está completamente crucificada, porque todo se judicializó y creemos que realmente que ese rumbo hay que replantearlo en una capacidad de respuesta. Y aquí permítame también aprovechar este importante escenario para decirles que en la Procuraduría tenemos las puertas abiertas pues al gremio, a las empresas, hay unos temas de importancia jurídica, esto lo decía también en Cartagena, vuelvo y lo reitero, los temas de importancia jurídica que ustedes quieran tener, líneas de trabajo, procesos que estén ante la jurisdicción contenciosa, procesos que estén ante la jurisdicción civil, arbitramentos nacionales, de hecho con la superintendencia estamos conectados en temas de arbitramentos nacionales o internacionales, como Ministerio Público. Nosotros no somos parte en los tribunales internacionales, pero en los tribunales nacionales sí somos Ministerio Público y actuamos con total independencia de las partes, la parte convocada y convocante. Eso sucede en esta delegada, los 206 procuradores judiciales del país que intervienen en los arbitramentos están coordinados por esta delegada. Yo también pido disculpas, yo también tenía ocho ruedos, como decía el rector, estoy también afónico. Entonces es muy importante que sepan que la Procuraduría está abierta, receptiva a ese tipo de conflictos y controversias. Y les digo, hay unos volúmenes impresionantes en la gestión, yo les cuento, nosotros recibimos al año 49 mil, casi 50 mil solicitudes de conciliación. Nosotros estamos en los procesos de todos los jueces administrativos, que son casi 300, de todos los magistrados de los tribunales. Si no nos buscan y nos focalizan prioridades, nosotros tenemos una organización que refleja la organización de la jurisdicción de lo contencioso. Entonces, por ejemplo, en el tribunal administrativo tenemos un procurador judicial 2 de estatus de magistrado que coordina. Si ustedes a nosotros nos buscan y nos focalizan temas estratégicos, pues daremos, digamos, haremos una revisión especial, no una actuación de rutina. Lo que queremos es que la Procuraduría haga actuaciones de mayor impacto, de mayor importancia, de mayor revelancia, relevancia, y no solamente el procurador judicial como sucedía en el pasado, ya no, cumpliendo una estadística, pues yendo a emitir conceptos a los procesos judiciales de manera rutinaria o mecánica. Entonces, es bien importante los llamados de atención que ustedes hagan. Les voy a mencionar un caso muy importante, no voy a dar, ni siquiera les voy a mover una ceja, pero un caso muy importante, el caso de la licitación pública que se está adelantando en la UES para el tema de las basuras en Bogotá. Nadie llamó nuestra atención, y créanme que es muy difícil tener un tablero de control, allá llegaremos algún día, de todos los procesos contenciosos administrativos, una acción popular y aparece una intervención a nombre de la Procuraduría, claro que no representa un procurador judicial, semejante tema, con un concepto en las medidas cautelares para la suspensión del proceso solicitatorio. Yo inmediatamente lo convoco y le digo oiga, pero usted no le parecía que era un tema que me debía contar y todos los procuradores que coordinan dicen ustedes cuántos en este año cuántas licitaciones han pedido la suspensión, eso es como de todos los días, no ninguna, delegado, ninguna, sí, entonces un tema de semejante magnitud, lo estamos revisando, ya tengo una agencia especial con otros procuradores judiciales, uno y dos, y también de parte mi jefe, además aquí dije no jefe, a mí póngame también agencia especial, yo doy agencias especiales a los judiciales, pero para temas de impacto el procurador general me las da a mí, entonces esto es para decirles, no para anunciar nada, solamente para decirles que son temas de un impacto social muy importante y es que la Procuraduría es Ministerio Público, dice sí, dice no, fija una posición, entonces queremos hacerles la invitación a que sepan que estamos, obviamente no podemos estar en todos, pero que en temas de relevancia, de impacto jurídico, social, de impacto fiscal, pues haremos un esfuerzo como de doble revisión, ¿me explico? porque no estamos en todos los procesos, porque tendríamos que tener la dimensión de la rama judicial y eso sería más absurdo, realmente nosotros tenemos que tener unos criterios de priorización y en esa línea también yo sé que esto no es muy popular decirlo, pero yo creo que vale la pena y de pronto la historia nos va a reivindicar, hemos sido actores populares en la administración del doctor Carrillo, lo fuimos en Ruta del Sol, un tema no de servicios públicos, domiciliarios, pero sí de servicio de transporte, de transporte terrestre, fuimos actores populares, al principio todo el mundo sorprendido, pero la procuraduría que les pasó y lo firmó el doctor Carrillo además, él hubiera podido cómodamente decir fírmela usted delegado o dígale a un judicial y no, la firmó él directamente y que busca la acción popular, la continuidad en la prestación del servicio, yo sé que esto para ustedes es para los jurídicos medida cautelar, ordena la restitución de la vía, medida cautelar, interviene el tema de los pagos, porque pues en los pagos es donde supuestamente o ya lo confesaron, lo puedo decir tranquilo, estuvo la corrupción del afirmado de Brecht, ¿cómo iba a recuperar, cuál iba a ser la tasa de retorno si podemos utilizar la expresión digna o un tema tan indignante como la corrupción? Pues los pagos, bueno, entonces pues resultó que el tribunal de arbitramento no ha podido arrancar prácticamente y la acción popular terminó siendo el medio de solución para que hoy se estén ejerciendo pues las competencias normales y regulares de las entidades ANI, INVIAS para contratar obras, etcétera. Y les pongo otro ejemplo, urbanismo también, urbanismo en Cartagena, ahí estamos, acción popular, logramos un plan de normalización del urbanismo y cuando usted logra el plan de normalización del urbanismo pues usted va a tener todo, no va a tener los servicios públicos porque si no pues es una situación que está en una compleja escenario de caos y nos sirvió también, esta no fue iniciativa nuestra, pero tomamos la acción popular Río Bogotá y logramos en el marco de la acción popular desde la Procuraduría promover los acuerdos entre la CAR, la empresa de servicios públicos domiciliarios, eran conversaciones directas del alcalde Peñalosa con el director de la CAR para que se hicieran los acuerdos de financiación de la PETAR en Bogotá, esa es la noticia más importante en los temas ambientales, en los temas de servicios públicos de agua y saneamiento básico, es el tema de la construcción de la PETAR en Bogotá, impulsando además las PETAR y las plantas de tratamiento y los acueductos de los 46 municipios que están en la cuenca del río Bogotá, pero de nuevo abierto siempre a la ciudadanía. Quería hacer unas referencias muy puntuales, tal vez de lo de… le vamos a contar después un poco la experiencia, también la vamos a documentar, yo quería hacer unas referencias muy puntuales al régimen sancionatorio, yo quiero primero que todo recordar en el régimen sancionatorio, como ya lo decía, el régimen sancionatorio en la ley 142 está construido sobre la violación del principio de legalidad de las empresas de servicios públicos domiciliarios, si ustedes revisan más allá de las graduaciones, el inciso primero del artículo 81 de la ley 142 de 1994, pues a ustedes lo sancionan si son empresas por violar el régimen jurídico, es un tipo completamente abierto y eso qué es, eso es un principio de legalidad y yo creo que aquí tenemos, además de la graduación, tenemos que avanzar, hay una sentencia muy importante que es la sentencia C8155 también, perdón, C818 de 2005, esta sentencia se refiere a los tipos sancionatorios por violación de principios y debe y dice la corte en una constitucionalidad condicionada, dice que cuando se sanciona por infracción de principios se debe describir en términos absolutos, precisos e incondicionales, repito, absolutos, precisos e incondicionales, las conductas que impliquen la existencia de una obligación, de un deber, de una prohibición, de una inhabilidad, de una incompatibilidad que impidan, dice la corte, miren, que impidan que el juzgamiento de la persona quede sometido al arbitrio del funcionario investigador. La gran incertidumbre de estos tipos sancionatorios abiertos es precisamente que se queda al arbitrio del funcionario sancionador y agrega la corte en ese mismo sentido, dice los principios como norma jurídica pueden ser objeto de complementación y aquí es donde es tan importante hacer ese ejercicio, digo yo, de positivización del régimen jurídico en un marco sancionatorio, dice los principios pueden ser objeto de complementación mediante la integración jurídica de su contenido normativo, ya sea mediante disposiciones constitucionales, aplicación directa de rango legal o en términos generales, y aquí es muy importante, reglas, en términos generales, reglas. Cuando nosotros hablamos de reglas además entramos hoy en día a esa gran categoría del derecho blando, del derecho blando, porque seguramente la ley 142, ustedes en sus regulaciones, en muchas directrices, en muchas normas que hacen parte del derecho blando y las comisiones de regulación, imagínense esa capacidad de producción normativa, terminan concretando el régimen jurídico, pero el operador se preguntará, pero finalmente todo ese marco de normas, de reglas, ¿cuáles tienen el estatus de generar una sanción, un compromiso? Y yo creo que es muy importante ese ejercicio de positivización. yo estoy siendo puntual porque ya me quedan dos minutos de mis 15, entonces creo que es bien importante, yo digo, yo precisamente en la perspectiva académica, yo no voy a hablar de eso, hace dos años hicimos en el Congreso la presentación, una presentación sobre la seguridad jurídica, entre comillas, del artículo 208, no voy a hablar de eso, está en la Corte, ya la Procuraduría además fijó su concepto, yo no participé en esa posición, eso lo hizo el señor Procurador con la Auxiliar de Asuntos Constitucionales, pero lo que sí quiero decir es que frente a la pregunta de los decretos que ha expedido la superintendencia, si a mí me preguntara alguno de ustedes, porque no va a haber espacio para muchas preguntas, usted prefiere que existan o que no existan, yo digo por supuesto que yo prefiero que existan los decretos, porque los decretos avanzan con unos criterios muy importantes en la fijación de reglas, qué tal el tipo legal abierto como está en el artículo 208, y esa posibilidad además, ese margen de maniobra ya lo dirá la Corte, y además no anticipo ningún tipo de posición, pero es muy importante en los decretos que por supuesto está priorizando en ese sentido de positivización la defensa de los usuarios, tiene en cuenta la participación en el mercado, si se obtuvo un beneficio económico, no es lo mismo sancionar a una empresa que está en un monopolio a cuando el usuario tiene la posibilidad de escoger, pero es que si está en monopolio es que usted está abusando de su posición dominante con el usuario, entonces me parece que los criterios le dan un sentido bien importante al régimen y también la agrupación creo que es fundamental, mira aquí lo dijo el decreto y aquí es donde está el reto en seguridad jurídica, dice garantizar los principios de proporcionalidad y razonabilidad, eso lo dice el decreto, eso no lo decía la ley y ese es el marco que podemos seguir trabajando, la proporcionalidad y la razonabilidad, nosotros hicimos una propuesta académica para el tema de sanciones en materia de contratación por principios, aquí podríamos de pronto construir un test de proporcionalidad y razonabilidad en desarrollo del planteamiento del decreto y por supuesto que destaco de los montos por grupos, algo que me parece muy importante, otra discusión de fondo, pero es muy importante, diferenciar cuando se vulnera el régimen jurídico en responsabilidad objetiva sin culpabilidad a cuando se viola incurriendo en una falla del servicio, es decir, la máxima pena, digamos, la tarjeta roja, se la ponen ustedes a la violación del régimen jurídico pero con una falla del servicio, con el elemento subjetivo, porque el grupo dos de las sanciones es casi que una modalidad de violación del régimen jurídico, casi responsabilidad objetiva, no entra a una calificación del elemento subjetivo. Y el grupo uno, digamos, es un grupo que propende para la prestación del servicio. Entonces, a mí me parece en ese pacto, en esa metodología de seguridad jurídica, de certeza para mejorar la prestación del servicio, que podemos entonces avanzar y cuenten en ese sentido con la Procuraduría. No me excediendo más porque ya se me cumplió el tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Iván. Bueno, creo que antes de dar espacio para un par de preguntas por parte de ustedes para que también nos compartan sus opiniones y experiencias, a manera de recuento identifiquemos algo muy común y transversal en las intervenciones, en la del superintendente y en la nuestra, es la necesidad de tecnificar y de fortalecer, robustecer de conocimiento especializado la labor que viene desarrollando la superintendencia de servicios públicos, domiciliarios y todas las entidades. Como lo mencionaba ahorita, ya hoy vemos un gran ejemplo en la planta y en el acompañamiento y en el grupo de profesionales que acompaña a la superintendencia, pero he identificado que viene siendo un punto transversal y no es en vano porque la realidad nos muestra unas diferentes situaciones que lo ameritan. Por lo que nos estaba mencionando el doctor José Fernando, identifiquemos un actor, un agente que tiene asociado o desarrolla las cuatro actividades, hay que entender entonces desde la parte regulatoria cuál es la normatividad que rige para cada una de esas actividades y que hablar por ejemplo del sector térmico, el sector térmico que maneja la doble regulación, la de gas natural y la de energía eléctrica. Entonces, se requiere fortalecer todo el conocimiento técnico, pero sobre todo identificar una frontera, las normas de prestación del servicio público domiciliario no son las normas de regulación, son normas que se deben alinear sin duda, pero son especialidades totalmente diferentes. Solo para mencionar en la parte de energía y gas, este año la CREC hace 15 segundos que se consultó la página lleva 190 resoluciones, creo que amerita además de un seguimiento un análisis exhaustivo, eso justifica sin lugar a duda una especialidad. El año pasado cerramos con 262 resoluciones, creo yo que en estos casi 14 días que faltan para que termine noviembre el número de resoluciones incrementará. Día a día ese mar normativo que tenemos amerita y justifica estar especializados y tecnificados en lo que concierne a la regulación de energía eléctrica y gas. Eso sin duda va a reflejar entonces que en las decisiones que lleguen a adoptarse por parte de las autoridades pues se dé una excelente aplicación de todos los criterios de graduación. Recordemos, en el análisis que hace la superintendencia pues debe hacer una valoración de cuándo o no aplican esos criterios de graduación y qué mejor forma de entenderlos que tener un conocimiento especializado de cómo funciona el agente y cómo administra el agente la normatividad que como menciono es bastante específica. Con este espacio queríamos eso es lo que queríamos compartir por parte de la superintendencia la Contraloría la parte académica y pues son muy bienvenidos las inquietudes por tiempo creo que tenemos espacio como par de preguntas son muy bienvenidas por favor. Cantarillado acueducto y aseo que es en menor proporción desde el punto de vista de inversión frente a energía requiere un acompañamiento de parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra inquietud o observación? Muy buenos días. Vengo de la empresa de centrales eléctricas de Nariño y quiero transmitirles una inquietud que nosotros tenemos frente a las sanciones el último decreto pues de las sanciones para las empresas de servicios públicos. Resulta que el artículo 81.4 de la ley 142 pues fue declarado inexequible la parte en que hacía obligatoria la acción de repetición contra los funcionarios y este mismo artículo fue revivido pues prácticamente por la 17.53 y entonces queda vigente la parte de la acción de repetición. Entonces la inquietud que nosotros tenemos pues es cómo se ha pensado en eso frente a las multas tan onerosas que con el nuevo decreto en la acción de repetición contra los empleados porque incluso acá en Nariño la parte de la Contraloría siempre viene haciendo los procesos fiscales para cobrarnos esas multas a los empleados que pues entre comillas las generen. Entonces frente a eso ¿qué ha pensado la superintendencia y los panelistas? Bueno, de la parte académica frente a ese comentario digamos muy acertado en la medida en que incluso ha sido uno de los argumentos que hace parte de la demanda que está por resolverse tanto la intervención del accionante como de la misma Procuraduría en efecto hacen énfasis y hacen referencia a la declaratoria de inexiquibilidad de la parte que usted menciona. Entonces diría uno que está muy alineado a lo que ya sobre lo que ya hubo un pronunciamiento se esperaría entonces una congruencia por parte de la Corte en ese sentido es decir si ya hubo una declaratoria de inexiquibilidad sobre ese texto en particular muy pues esperemos entonces el pronunciamiento pero muy seguramente habrá alguna congruencia en ese sentido. No sé si de pronto ustedes tienen alguna opinión. Bueno, yo agradezco el primer comentario y de pronto algunos de ustedes cuando me escuchaban hablar de la positivización del régimen en la superintendencia nosotros también en materia disciplinaria en la Procuraduría también tenemos ese reto ¿no? Porque pues surge muchas incertidumbres a veces e internamente a veces hay contradicciones nos preocupa ese tema y vamos a trabajar en eso y por eso sé que ha habido sanciones en el tema al que usted se refiere pero a veces pues la norma no cumple ese sentido pedagógico de fortalecimiento institucional y creo que es un tema muy importante con los nuevos alcaldes gobernadores no sé si todavía están intentando vulnerar los contratos pero es un tema en lo preventivo lo trabajamos con la delegada pero ahora nos conectamos para no ponerlo a voltear sino para mirar a ver cómo usted queda debidamente conectado en ese tema de la acción de repetición claro lo que lo que he entendido yo de esa sentencia de la corte es que uno puede decir lo multe inmediatamente la acción de repetición automática por lo tanto pues eso es lo que se retira del ordenamiento jurídico pero hay un régimen general de la acción de repetición y yo pienso que esa es una línea bien importante a trabajar de cara a los comités de conciliación es decir cuando aquí hay presunciones de dolo culpa grave etcétera yo creo que ese es un tema muy sensible que debería ocupar a las empresas que están sometidas a la acción de repetición que no son todas por supuesto pero eventualmente porque no las privadas no lo estoy diciendo pero que se me ocurra que lo hagan pero posibles responsabilidades fiscales también porque a veces las contralorías tienen esa línea de hallazgo fiscal y responsabilidad fiscal multa responsabilidad fiscal yo creo que es un tema muy importante abordar internamente y si nos convocan nos invitan puede ser desde el propio gremio hacer unas mesas de análisis y de trabajo de ese elemento muchas gracias agradecemos entonces una última intervención si tenemos espacio para una intervención o no bueno que pena si quiere de pronto ahora conversamos esa intervención que esa inquietud que usted tiene pero ya digamos por tiempo entonces tendríamos que dar paso a los siguientes panelistas y a la siguiente temática que tienen programada para el día de hoy pero con gusto podríamos conversar muchas gracias a nuestros panelistas al señor moderador por dar la apertura con este primer panel